Ustedes piensen en cualquier nación, una nación que se precie de ser democrática y sobre todo de respetar escrupulosamente la ley. Seguramente si en esa nación hay un individuo que porque le sale de sus mismísimos webs decide que su comunidad autónoma no le es suficiente, que él quiere ser presidente pero de un país y decide que su comunidad autónoma de repente se va a convertir en país y decide dar una especie de golpe de estado, de independizarse por sus santas narices, de que por supuesto no le sale bien el invento y antes de ser detenido huye escondido en el maletero de un coche, huye a otra nación y espera un tiempo prudencial a que en ese mismo país donde ha intentado dar un golpe de estado cambie el color político y que el nuevo presidente, como está necesitado de los votos precisamente del partido del prófugo de turno, pues coja y diga pues ahora voy a poner yo las normas y que ese presidente del gobierno acepte estar en manos de un prófugo de la justicia. Eso no pasaría en ningún país, ¿verdad? Pero en España sí. En España, por desgracia, es lo que está pasando. Estamos ahora mismo en manos de un prófugo por siete cochenos votos, porque son los votos de Juntos por Cataluña que le hacen falta al señor Pedro Sánchez para seguir en el palacio de la Moncloa. Y seguimos asistiendo al esperpento, ahora a la lideraznistía que salió ayer en comisión parlamentaria. Pero ya lo grave de todo esto es que quien tendría que ser el guardián de las esencias del respeto a la legislación, a las leyes, pues precisamente es el primero que jalea este incumplimiento. El primero que jalea que haya una especie, digamos, de ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda a efectos judiciales. Es decir, alguien que intenta dar un golpe de estado, para el señor Félix Bolaños, es perfectamente amnistiable. Y además es que es bueno para la convivencia. A eso sí, si usted, ya no le digo que robe un banco, que vaya a este tan supermercado y se lleve cuatro botellas de aceite, pues posiblemente igual a lo mejor usted se pasa un par de semanas en la cárcel. O dos meses, no sé. A según. O sea, imagínense ustedes lo que es el esperpento. Yo es que ayer veía a Félix Bolaños y digo, pero bueno, este señor de qué va. O sea, es que es vergonzoso. O sea, es nuestro ministro de justicia celebrando una ilegalidad. O sea, es, insisto, es para, de verdad, para que alguien se lo haga mirar. Yo repito, estamos a esto, ¿eh? Estamos a esto de que salga un tejero de nuevo. Y ya saben ustedes lo que quiero decir con lo de que salga un Antonio Tejero y se empieza la cosa a liar. Porque desde luego, claro, la gente está viendo y dice, no sé, vamos a ver, yo tengo que cumplir la ley y un sinvergüenza, ¿eh? Y un tío que ha tratado de dar un golpe de Estado va a salir de rositas y encima va a poderse otra vez volver aquí y a pasear por España. Pero, ¿en qué país estamos? ¡Vamos! Gracias.